El segundo concurso de proyectos Europa se siente de fondos europeos ya tiene sus ganadores. Fablabs Extremeños, Millo El Andras, Tormes Plus, Programa Pares, Somnia y Desalro 2.0 han sido galardonados a las seis categorías en liza, competitiva, verde, conectada, social, cercana y agua. De entre ellos, el Programa Pares se alzó como el mejor de todos ellos, siendo galardonado con la apreciada estrella de oro de fondos europeos. Este programa de actuación y acompañamiento al realojo de familias en situación de exclusión social se desarrolla en la región de Murcia. Con la financiación de fondos europeos, el proyecto ha permitido combinar la adquisición de viviendas adecuadas a las familias con el acompañamiento antes, durante y después del realojo. La entrega de premios se ha celebrado en el Teatro Moderno de Chiclana y ha contado con la presencia de la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, el alcalde de Chiclana, José María Román, y el diputado provincial de la Diputación de Cádiz, Antonio Aragón. El ganador de la categoría competitiva ha sido Fab Labs Extremeños, que ha desarrollado el prototipado y fabricación digital para inversión 3D de tejidos en el campo de la medicina. El galardonado de la categoría verde, Millo Alandras, es una granja ecológica con 15 años de vida, dedicada a la gestión de materia orgánica y economía circular, en la que participa activamente la población de Vilasantar y los comercios cercanos. El Tormes Plus se ha hecho con el premio a la categoría conectada. Este proyecto forma parte de la Estrategia de Desarrollo Urbano Integrado de Salamanca, que ha coordinado inversiones para la mejora urbanística, ambiental, socioeconómica y tecnológica, que ha significado la integración en la ciudad del espacio fluvial del Tormes, sus riberas y sus barrios colinantes. La categoría cercana ha sido para Somnia, una empresa que ofrece servicios psicoeducativos para menores de sus familias en un entorno cercano. Por último, el proyecto Desalro 2.0 se ha alzado como ganador de la categoría Agua. Se trata de una innovadora plataforma de desalación de osmosis inversa del Instituto Tecnológico de Canarias, lo que supone una reducción de un 25% en el consumo de energía respecto al diseño convencional de plantas desaladoras de esta índole. Y yo quiero agradecer especialmente la acogida de nuestros anfitriones, gracias alcalde de Chiclana. Ha sido un placer que hayamos podido volver a celebrar estos premios aquí, fuera del entorno habitual donde se celebran, porque el compromiso de fondos europeos es justamente acercar cada día más la realidad que supone este vector de transformación a todos los pueblos, a todas las ciudades. Yo creo que es un privilegio poder venir a la provincia de Cádiz, particularmente aquí, a Chiclana. Europa no es solo un espacio de prosperidad, no es solo un lugar de libertad económica, sino que sobre todo busca la cohesión territorial y social y la igualdad de oportunidades. Y ahí se dice todo. Esto significa que aquellos que históricamente han tenido menos oportunidad puedan utilizar en mayor intensidad estos fondos para poder converger en términos de renta, como decía anteriormente, y también en términos de derechos, de conquistas sociales, para defender juntos los que creemos que nos permite ser mejores. Todos los que defendemos que es posible superar los enfrentamientos entre países, entre territorios de un mismo país, para construir un futuro lleno de respeto, de convivencia y de cooperación. La principal tarea de los gobernantes, que es alentar la convivencia, buscar aquello que nos une y no estar permanentemente subrayando las diferencias de lo que no compartimos o de lo que pensamos de forma diferente. Por eso tenemos que poner en valor que España siempre avanza, siempre prospera y crece cuando se encuentra sumergida en el proyecto europeo. Lo hicimos con la integración en la Unión Europea en 1986, en la comunidad entonces europea, propiciando una transformación socioeconómica, yo diría sin precedentes. Hablamos de las infraestructuras del transporte, lo recordaréis los que tenéis responsabilidades más antiguas, de las infraestructuras de la comunicación, del desarrollo equilibrado de los territorios, del apoyo a los agricultores o del sector pesquero. Y también lo hemos hecho ahora, en esta segunda versión de esta expresión europea, de la mano de la pandemia, de la guerra injusta en las puertas de Europa, pues yo diría que con las vacunas que nos han permitido combatir el virus o con los ERTE, con los proyectos ICO, que también permitieron ayudar a las economías domésticas, a las familias y al tejido productivo. Gran parte de los fondos europeos se emplearon durante la pandemia para reforzar nuestro sistema sanitario, para tener recursos añadidos, adicionales, a los que tenían las comunidades autónomas desde el Gobierno de España, desde Europa, aportamos recursos extraordinarios para que nadie se quedara sin atención sanitaria, por motivo de la dificultad que tuvimos con este virus, que afortunadamente, entre todos, vamos superando progresivamente. También pusimos las bases para la modernización de Europa y de todos los países que lo integramos, con los retos verde y digital. En general, ese tren hay que cogerlo muy deprisa, porque quien se quede descolgado probablemente se va a quedar fuera del desarrollo de las próximas décadas que justamente persiguen la sostenibilidad y la conexión digital. Su parte, la viceconsejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos de la Junta de Andalucía, Amelia Martínez, ha señalado que los fondos europeos atienden a un doble compromiso entre la Unión Europea y la Junta. Por un lado, el compromiso de las instituciones europeas con el impulso de una de las regiones más relevantes estratégicamente para el proyecto europeo y, por otro lado, del compromiso de Andalucía con los valores europeos y las estrategias políticas de la Unión, que abogan por la convergencia de todas las regiones europeas. El alcalde, José María Román, ha destacado el importantísimo alcance que tiene la llegada de los fondos europeos para tantos y tantos municipios para facilitar su transformación fundamentalmente orientada a una mejor calidad de vida.